Todo el ánimo de hacer un buen programa Señores, esto es Locomundo transmitiéndose desde Miami, Florida Con un eco espantoso Culpa única y exclusiva del matracio y del che Habiendo dicho lo cual Me aboco a saludar a los que hacen posible este diario informativo Como son estos dos tiburones de la información Pues vamos a hacer una llamada Adelante Adelante, procedamos ¿Tú la tomas Enrique? Como no, con gusto Su llamada será transferida al buzón ¿Qué tal? En este momento estoy en una llamada muy, pero muy importante Déjame tu recado y yo me comunico contigo después Gracias Después del tono, grabe su mensaje Al terminar, marque el signo de número Hola, Bobby Mobilarios Bobby 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 Oye, volvemos a marcar, por favor Bueno A ver si termina su llamada importante, ¿no? Continuamos con lo que yo digo No, es que te quiero decir que Jesús Estrada quiere ser actor en Broadway A ver, nuestro invitado Jesús Estrada, él es graduado de Academia de Actuación Del Andrés Soler Y vamos, del Andrés Soler Y vamos a hacer una breve entrevista A una persona que quiere dedicarse a la cara A ver, a ver, a ver ¿Bueno? Sí Sí, ¿qué tal? Mira, buenas tardes Te habla Oscar Lira de esmas.com Ajá Mira, lo que pasa es que estamos haciendo una encuesta Acerca de lo... Pues de lo que dijiste el otro día en la oreja De este cuate, del Arce ¿De Esteban Arce? Sí, mira Lo que pasa es que hicimos una pregunta Dice ¿Tú crees que... ¿Quién gane entre una pelea entre Bobby Larios y Esteban Arce? El 79... Tenemos el 79% dice que sí Que tú ganarías la pelea Y el 21% que no Lo que pasa es que Esteban tiene... Pues mucha gente le cae mal aquí en... En México ¿Tú qué opinas de esto, Bobby? Pues... Para decir que se le cae mal Pues es porque él se lo ha ganado, ¿no? ¿Verdad que sí? Y lo que pasa es que él... Tú estás visto que se mete mucho con la gente, ¿no? Sí Oye, una pregunta, otra ¿Qué pasó con lo de Bugambilla? ¿Va a aceptar el papel? ¿Quién? ¿Tú de Bugambilla? ¿En la aventurera? No, para nada Sergio Mayer es el que hace Bugambilla Sergio Mayer Oye, y hoy se estrena en un hotel de la Calzada Tlalpan La obra aventurera ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo están los preparativos? Pues a mí en ese momento no me toca trabajar este fin de semana Porque yo me aventé toda la gira Entonces me toca descansar tres días Ok, y Newrka, ¿qué dice al respecto? ¿Está contenta? Sí, claro Muy contenta Oye, ¿tú qué nos propones para hacer, poner alguna pregunta dentro de la página? Es más, acerca de Esteban Arce No es nada, simplemente sin comentarios, ponle No me interesa su vida porque de él no como Y no vivo Oye, Bobby, pues muchas gracias, no sé si quieras añadir algo No, cuídense y mucha suerte Suerte, hasta luego Hasta luego Hasta luego ¿Sabes qué? Esteban, yo sí le tendría miedo, ¿eh? Oye, se ve un tipo decidido Se ve un tipo formal ¿Quién quiere hacer comentar? No quiere, no le interesa mi existencia Bueno, cuando menos eso quiere decir que cuando menos no estoy el primero en su lista Dijo algo que me gustó Dijo algo que me gustó No come de ti Come de Newrka, ¿no? No, yo lo ignoro Bueno, yo tampoco Yo no sé de atrás Fue pregunta ¿De cuál come de, no, de Carmen Salinas? Fue pregunta, o sea Sí, de la obra aventurera Me va a integrar Próximamente Si comiera de mí, querría decir una de dos O sea, o es caníbal O que yo lo mantengo Y como ninguna de las dos opciones está... O sea, un lío de faldas entre ustedes, Esteban Por favor, ¿con Juan Osorio? No, contigo y él no se conocía nada No, no, yo si él les anda con Newrka Yo qué voy a saber Yo qué tengo que ver ahí Qué bueno que estás oyendo Yo he llegado Porque tú vas para la fama A la cúspide No queremos que seas de a la larga, sí, de gandalla Escondan a sus novias Porque vino Jesús al programa, por favor Cuidado con tu prima Cuidado con tu carrera No le vayas a dar trabajo, Jesús Al contrario Tú, cuando seas, si llegas a ser actor famoso Mi querido Jesús Este, vas a ser de esos que No comens, no comens, no entrevistas No, no, por favor, aléjense de mí No, no, yo creo que hablaré del trabajo, ¿no? Es importante hablar de tu profesión Pero si te llegan con que Oye, que te... Que andas con fulanita ¿Qué vas a hacer? Eh, bueno No creo que llegue este... Ese momento O sea, siempre dice ir a privada ¿Por qué no te gustan las fulanitas? No, sí, sí, sí Si te preguntan si andas con fulanito Eh, no, tampoco Tampoco Obviamente diré que soy heterosexual Y que mi vida privada... ¿Ya viste, Enrique? Ya le voy a mi caca ¿Qué debe de ser? Deparar el trabajo de la vida privada De hecho, ahorita estoy al aire con una novela Si me permiten hacer el... A ver, a ver, ¿cuál? Eh, es en Televisión Azteca De 1 a 3 de la tarde La novela que pasa de 1 a 3 de la tarde ¿Cuál es? Se llama Guantanía Y el personaje es... Quizá no la ve nadie, Jesús Eh, Juancho ¿Cuancho? Es el personaje, sí ¿Cuancho? ¿Tú eres Juancho? Yo soy Juancho, sí ¿Con quién es el actor principal? No, pues es Sergio Basáñez y Silvia Navarro Los protagonistas, ¿no? Pero... Está guapa esta Silvia Navarro Háblale de mí, ¿no? Claro que sí, ¿cómo no? Dile que la miramos profundamente Yo creo que estaría muy agradecida de tus comentarios, claro que sí No, no es guapa esta chava, Silvia Navarro Qué capote No, para nada, no ¿Sabes qué? Nos está charreando No, no, no Por favor, por favor Digo, ya, ya, ya Digo, no le importo Yo no le importo nada a Bobby Larios Y Jesús me está charreando ¿Sabes qué? A la mierda No, Esteban 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 Me voy a sacar un moco de mi la fosa nasal derecha Lo haré, yo redondearé con el cuello del moco, mi cuello y me la meteré al otro orificio y jalaré Escuche esto, mejor que hable la gente Que ha visto a Jesús Estrada actuar a Juancho en... Juancho, a la una de la tarde, ¿dices? Está de una a tres, esta novela ya pasó Bueno, de hecho lo mataron en el primer episodio a Juancho, la verdad es que... Bueno, no, en el primer episodio, cuando salen las letras ahí hay un asesinato, no sé si dan cuenta de la novela En los créditos ahí lo asesinan, por la espalda no se ve, no se ve claro porque está detrás de un árbol ¿Dónde está? Esta es la escena, ¿dónde sale Jesús? Ahí va, escúchala Ahí va Este muchacho lo vamos a encaminar a una entrevista Bueno, bueno, seguimos aquí, este, sí, vamos Estos temas paranduleros no nos están convenciendo Vamos a un corte y regresamos, esto es Locomundo No, no se vaya porque va a haber, va a haber madriza O씩, este, sí, vamos